Béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Bien amigos, en el círculo de espera, viene lentamente al cajón de bateadores Franklin Mirabal, representando a Impacto Deportivo, el lanzamiento le tiró. Tiene un extraño en su cuenta, se prepara el lanzador Franklin Mirabal, una gran estampa en el home plate del lanzamiento, patazo profundo amigos, profundo, se fue para la calle Mirabal, hay mucho más en Impacto Deportivo. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo. El sol caliente, suda la frente, ya va a empezar el juego, mucha atención, todos atentos a vivir el momento. Siembra la tierra, ruge las gradas, se siente la emoción, la sangre latina arde con fuego y mucha pasión. Hombre en segunda, ruge los clavos sobre el ardiente arena, parece un yankee o media roja, cuidao que se la roba a cada quien tiene su fruto. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su estilo y esto no se puede parar, pues tiene sabor latino. Eso tiene sabor a mejor, latino, suda la mano, que lo cante mi gente, el estilo de la tierra. Que bueno. Eso tiene sabor a mejor, que lo cante mi gente. En cada latino un sueño y una esperanza que encierra Llegar a las grandes ligas y representar su tierra Estamos en todas partes, vamos abriendo caminos Orgullosos de la herencia y también de ser latino Impacto deportivo Que lo cante mi gente, en la espina caliente Esto tiene sabor a veintor Que lo cante mi gente Impacto deportivo Sabor latino Es el juego tres a cero, Sam y Sosa va a batear Y le hacen el lanzamiento y la bola se va y se va Y la bola se va y se va Impacto deportivo Los latinos lo hacemos mejor Impacto deportivo Orgullosos de lo nuestro Latinos a echar el resto Con respeto y con honor Los latinos lo hacemos mejor Impacto deportivo El Duque Hernández Omar Vizquer Andrew Jones Keke Arrencería Iván Rodríguez Alex Rodríguez Sam y Sosa Ramiro Mendoza Latino El destino caliente Impacto deportivo Está lloviendo en Santo Domingo Está lloviendo en Santo Domingo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Impacto deportivo Por caliente 104.1 Y la Super 103.1 Desde Santiago Y golpeando todo el país No importa que esté lloviendo Puedes estar en Cuba En Brasil En Canadá California New Jersey Escúchanos Vía nuestro mega portal Caliente 104 FM Punto com Powered By Dominican Internet Group La empresa del gurú Rudy Morel Pero hoy vas acabando Mis ilusiones Cabroso Está aceitadito hoy Mickey Parece que le fue bien anoche En el campo del amor Cuando a Mickey le va bien En el campo del amor Impacto deportivo Está por la maceta Vamos muy bien Señores Gracias Gracias de corazón Un éxito Un éxito rotundo Un éxito rotundo El libro All Star Dodgers Dedicado a Manuel Mota Impresionante Los comentarios De periodistas Gente del espectáculo De la economía De la política Los directores De los periódicos Todo el mundo contento Mira mi amiga Laura Bonelli Talentosa periodista Sivaeña Ya recibió su libro Mickey Y nos envió un saludo Laura Bonelli Bonita e inteligente Periodista deportiva Sivaeña Vamos a escuchar A Laura Bonelli Acabo de recibir el libro De All Star Dodgers Equipo Todas Estrellas De Franklin Mirabal Dedicado a Manuel Mota Franklin Gracias por este ejemplar Que bueno Que dedicaste tu libro A una estrella Salón de la fama Dominicano Manuel Mota Que ha dedicado toda su vida A Los Ángeles Dodgers Gracias por enviarme Aquí a Santiago Tu ejemplar Hoy precisamente Que está lloviendo Es un día ideal Para pasármelo en casita Leyéndolo Thank you Muy bien Muy bien Laura Bonelli Que está más bonita Que nunca Que Dios la bendiga A su dueño Plataforma Mickey A mí no me gusta el chisme Pero me detiene A mí no me gusta el chisme Tú dices que no Yo digo que sí Tú dices que no Yo digo que sí Parece extraño Que ninguno De los Componentes De impacto Deportivo Léase Cristian Rojas Franklin Núñez Karen Osuna Julián Suero Abelino Cuadra Don Ángel Fernández Ninguno Han visto El libro Porque ninguno Han dicho nada No he visto nada En las redes O sea Para la gente Que está aquí En impacto deportivo El libro No ha salido Pero ese libro Yo estoy en la emisora Desde el lunes Pero así es la vida Así es la vida Así es la vida Mientras tanto Gracias a todos los Periodistas deportivos Todos los que están Felicitándome Y los de impacto Deportivo Me felicitarán Para diciembre Súbelo Miki Señores Hoy tenemos un tema central Muy bueno Muy sabroso Pero como siempre Yo doy unas pinceladas Arrancando Pero le voy a adelantar el tema Hoy estaremos evaluando La carrera de José Reyes Y la pregunta es simple José Reyes Fue un pelotero bueno Muy bueno O un pelotero excelente Ese es el tema Central El día de hoy jueves Aquí en impacto deportivo Pero antes Ah bueno Les quería decir Que Cada vez que un pelotero Dominicano Anuncia Oficialmente su retiro Eso es noticia ¿Por qué? Porque tradicionalmente El pelotero dominicano Nunca anuncia su retiro Bartolo Colón Que es mi hermano No se sabe si se ha retirado Todavía yo no sé Si Julio César Franco Don Ángel Fernández Que tiene 60 y pico de años Yo no sé si Franco se ha retirado Todavía ¿Tú entiendes? Entonces parece ser Que como David Ortiz Y Adrián Beltré En años recientes Anunciaron formalmente Su retiro Parece que esa va a ser Una tendencia Del pelotero dominicano Por ejemplo Por ejemplo te voy a mencionar Otro pelotero Que nosotros no sabemos Si se retiró o no Un pelotero que goza De vía precio José Bautista Nosotros no sabemos Si él se ha retirado Entonces cuando él diga Me retiro oficialmente Eso será noticia Porque hay peloteros Que como los boxeadores Pueden estar en el suelo Y dicen Yo puedo seguir Entonces esperemos El anuncio oficial Del retiro De esa gente Bueno Vamos con las pinceladas Antes de entrar Al tema central Señores Hoy arranca la NBA Un aplauso Al baloncesto de la NBA Que por cierto Han hecho las pruebas Del COVID A todos sus jugadores Allí en la burbuja Y nadie ha salido positivo O sea que desde esta tarde Pues Que la NBA Eso lo va a ampliar Julián Suero En su maravilloso Segmento de baloncesto Pero Mickey Hoy regresa La NBA Hablamos de los equipos Que van mejor hasta ahora Ay los Yankees De Nueva York Me voy a poner malo Ganaron de nuevo Tienen récord De tres y uno Va muy bien Recuerden que son Sesenta juegos El que arranca Ganando Diez o quince juegos Rápido Ya se metió En los playoff Y Gary Cole Señores Oigan esto Él no ha lanzado Todavía Bien Pero lleva dos y cero Lleva dos y cero ¿Tú entiendes? Ayer le hicieron tres carreras Pero los Yankees ganaron Que eso es lo que tú quieres Tener un pinche Que aguante Es decir A Gary Cole le hicieron tres Pero los Yankees vinieron Y anotaron seis, siete carreras Entonces Hay un arrastradito De Gary Cole Atención Cristian Rojas Tal vez lo tiene En su segmento De estadísticas Desde el año pasado Hacia acá Gary Cole Tiene una racha De dieciocho victorias En forma consecutiva El señor no pierde ¿Usted me escuchó? Cuando Gary Cole Sube al montículo Si no gana él O sea Si él no tiene la decisión Gana el equipo Entonces Esos son los pitchers De verdad Los pitchers Que me ponen a ganar Son caballos Los Yankees de Nueva York Le dieron un contrato De trescientos veinticuatro Millones de dólares ¿Usted entiende? Esa es la realidad Mira Mickey Te veo opinando mucho Espera que yo te dé un turno Date tranquilo Que te veo nervioso Porque yo no te estoy viendo Yo estoy en mi casa Es verdad Tienes razón Si yo estoy contigo al lado Cuando tú vas a hablar Yo te veo Es verdad No te pongas guapo No, no, no Tienes toda la razón Entonces Gary Cole Lleva entonces Dieciocho victorias En forma consecutiva Un aplauso ahí Para Gary Cole El estelar de los Yankees Los equipos que más o menos Van bien Los Yankees Tres y uno Luis Rojas De los metros Se le ha nivelado El récord En tres y tres Eso no es bueno Los Dodgers ya activaron Tienen récord De cuatro y dos Vamos al tema del día Atención República Dominicana Estaremos hoy Evaluando la carrera De José Reyes Y la pregunta inicial es Miki, tenme en Q El orden de los factores No altera el producto Tenemos opiniones De los consultores externos Y las vamos a ir alternando La pregunta es Oiganla bien José Reyes ¿Fue un pelotero Bueno Muy bueno O fue un pelotero Excelente Bueno pues cuando yo subí El post De una vez me escribió Alguien Él fue un pelotero Excelente Y yo le escribí No, excelente Y no es atacando A José Reyes Todo pelotero Que ha sido excelente Va para Cooperstown Salón de la fama Y lo primero que hay que decir es Que los números De por vida De José Reyes No le dan Para llegar al salón De la fama De Cooperstown Porque Cooperstown Es la excelencia Entonces Si tú fuiste Un pelotero Excelente Entonces pudiéramos decir hoy José Reyes Va para el salón De la fama Y no podemos decir eso Entonces no podemos decir Que José Reyes Fue un pelotero Excelente Entonces Yo creo Que José Reyes Está entre un pelotero Bueno Y muy bueno Pero lo vamos a determinar ahora Si fue bueno O si fue muy bueno Lo primero que quiero decir es Que aunque José Reyes No tuvo una carrera Excelente Si tuvo Momentos De excelencia Por ejemplo Le voy a citar algo Cuando contaban Las temporadas Del 2005 2006 Y 2007 José Reyes Estaba en la élite Del béisbol ¿Por qué? Buen bateador Buen hiteador Termina su carrera Con más de 2000 imparables 2000 hits Y un bateo De por vida De 283 Pero unida A esa capacidad De dar hits Su capacidad De robar bases Oigan esto En el año 2005 José Reyes Se robó 60 bases Pero en el 6 Se robó 64 Y en el 7 Se robó 78 O sea que estamos Hablando De que era un pelotero Que combinaba Su habilidad De dar hits Y cuando llegaba A las bases Pues se robaba La segunda base Y la tercera Y el home Ahora Que pasó A Reyes Le ocurrió Lo que le ha pasado A muchos peloteros De grandes ligas Y es que Comienzan alto En la primera mitad De su carrera Y en la segunda mitad Se desploman Salvo la excepción De Albert Pujol Eso es fatal ¿Por qué menciono Pujol? Porque La segunda mitad De carrera De Pujol No ha sido Como la primera Pero la primera Fue tan buena Que compensa Lo que él ha bajado En la segunda Pero lo que José Reyes Hizo En la primera mitad De su carrera No compensa Lo que hizo En la segunda mitad ¿Cuándo comienzan Los problemas De José Reyes Como pelotero? Bueno En el año 2012 Y lo recuerdo Como ahora Él llegó A los Malin De la Florida Oigan bien Que estoy dando Una cátedra De béisbol Cuando él llegó A los Malin De la Florida En el año 2012 Resulta Que en la Florida Estaba Hanley Ramírez Hanley Ramírez Que había sido Un prospecto De voto Y que había sido Cambiado En un super cambio A los Malin De la Florida Y era el torpedero Del equipo Cuando José Reyes Llega Se arma un lío Entre los dos Que quién va a ser El short Que quién va a ser El tercera base Y yo no recuerdo En qué paró el lío Yo no recuerdo Si a Hanley Lo dejaron En el short Reyes En tercera O sea Yo no recuerdo Lo que pasó Yo lo que recuerdo Es que como que A José Reyes Le dijeron Mira ya tú No vas a ser torpedero Y se armó un lío Bueno Pues cuando usted Revisa las estadísticas De José Reyes A partir De esa temporada Se da cuenta Que hubo un desplome Ofensivo Y un desplome En cuanto a su capacidad De robar bases Por eso yo digo Que la segunda mitad De la carrera De José Reyes No fue tan exitosa Ahora bien Ahora bien Yo creo Que si nosotros Ponemos en una balanza Las cosas positivas De José Reyes Y las negativas Miren señores Le hablo de corazón Las positivas Son mayores Por ejemplo A mí me encantaba De José Reyes Que era un tipo De pelotero Alegre No hay un efectivo Por ahí Un golpecito Algo Alegre Carismático José Reyes Era un pelotero Que le gustaba El juego Entusiasca Eso me encanta De los peloteros Eso era muy bueno Entonces imagínese Usted un pelotero Con esas cualidades Buen bateador Más de 2000 hits Capacidad de robar bases Ya les mencioné Hasta 78 Bases robadas Y a mí me encantaba Como pelotero Entonces Mi puntuación es Que yo creo Que José Reyes Fue Muy buen pelotero O sea Si estamos hablando De buen pelotero Estamos hablando De muy bueno Y de excelente Yo le pongo Muy bueno ¿Por qué no le pongo Excelente? Por lo que yo le dije Excelente es Álvar Pujol Que va para el Salón De la Fama Excelente es Alex Rodríguez ¿No entiendes? Pelotero de ese nivel Que son Hall of Fame O sea Siendo consciente Aunque sea dominicano Los números que tiene Reyes No le dan para el Salón De la Fama Entonces por eso Yo no le puedo dar Un calificativo de excelente Ahora fue un buen pelotero Y definitivamente Pues Le enviamos un abrazo A él le gusta mucho La música De hecho Ha tenido Varias canciones Y José Reyes Te queremos Fuiste un buen pelotero Esa es la realidad Un buen pelotero Un buen pelotero Si tu segunda mitad De la temporada Hubiese sido Al mismo nivel De lo que fue Tu primera mitad De la temporada Entonces hoy Yo estuviera diciendo Que José Reyes Fuera para el Salón De la Fama Pero yo no puedo Decir eso ahora Ustedes entienden Pero fue un buen pelotero José Reyes Esa es la realidad Vamos a comenzar ahora A escuchar A los consultores externos Vamos a arrancar Bueno El orden Lo pones tú Miki Adelante Con el primero En el tema del día De José Reyes Saludos amigos De Impacto Deportivo Yo soy Cristian Rojas Un abrazo Para todos ustedes Desearles Que tengan un feliz jueves En el día de hoy Estaremos analizando La carrera De José Reyes Quien ayer Pues dijo Adiós De manera oficial Al béisbol Y la pregunta es En qué lugar Encasillamos A José Reyes Si un jugador Muy bueno Un jugador bueno Un jugador más o menos Yo creo Que fue un jugador bueno Sus números están ahí Cuatro juegos de estrellas Ganó bate de plata Título de bateo En un momento Y cuando uno Chequea algunas cifras Como las de Más de 2000 Hicks Bateó 283 de por vida Cerró más de 500 bases Y casi 400 dobles Pues entonces Esto evidencia Que él fue un pelotero Bueno en grandes ligas Ahora Cada pelotero Llega a grandes ligas Con unas proyecciones Y estas proyecciones Quizás Ahí si él quedó Un poquito por debajo Porque José Reyes Quizás por las lesiones Y el desenfoque En algunos momentos En su carrera Pues quizás No le permitieron a él Explotar al máximo Esas cualidades Que él tenía Y lo que se proyectaba Por ejemplo José Reyes Se proyectaba A ser Un jugador Con Que podía aportar Poder Y cuando vemos Los números De De José Reyes José Reyes Lo que más conectó Fueron 19 cuadrangulares Un año De hecho Cifras dobles En Cinco ocasiones En 16 años Un tipo que se proyectaba A que probablemente Estaría entre 20 25 Y hasta 30 Cuadrangulares Nunca remolcó 100 vueltas Aunque siempre Bateó En la punta Del line up Entonces Cuando vemos Todo este tipo De cosas Y las comparaciones O las proyecciones Que se hacían A inicio de temporada De carrera De José Reyes Pues nos hacen entender Que él No llenó Todas Esas expectativas Un jugador Bueno De hecho Por ejemplo Él Tuvo una defensa Adecuada Pero no fue una cosa Al otro mundo Nunca ganó un guante De oro De hecho De por vida Su guarda defensivo Ha sido de 1.4 O sea Algo Un poquito Normal Si se puede decir Un poco por encima Del promedio Pero no Algo Extravagante O sea Yo entiendo Que se puede encasillar Como un buen pelotero José Reyes Pero no Una super estrella Como mucha gente Puede pensar Que fue la melaza José Reyes Este es mi comentario Para Impacto Deportivo Recuerden Seguirme en Twitter Arroba Don Franklin Núñez Un gran analista De boxeo De béisbol Y de baloncesto Para ver Cuál es su 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 ranking Sobre La carrera De José Reyes Adelante Franklin Núñez Saludos Mis amigos Yo soy Franklin Núñez Feliz Complacido De compartir Con todos ustedes La edición de hoy Impacto Deportivo Hoy pues Hablando sobre La carrera De José Reyes Definitivamente Uno de los jugadores Dominicanos Más excitantes No solamente De aquí Sino de todo el béisbol De las grandes ligas Un jugador veloz Que creaba situaciones Si fue una super estrella O más bien Si fue Bueno Super bueno Regular Bueno yo creo que Él fue muy bueno Bueno no alcanzó Quizás No fue una estrella Alvales Rodríguez Bobby Bones Y ese tipo de jugador Pero si fue Un muy buen jugador Así lo reflejan Sus números Entre otras cosas Dos mil ciento treinta y ocho Indiscutibles En dieciséis temporadas Se destacó Más sobre todo Por su velocidad Un jugador Que incluso Implantó Marcas de bases robadas Con el conjunto De los metros De Nueva York Fue un jugador Echitante Buena defensa Mucha velocidad Buen bateador Buen bateador Que incluso Llegó a ganar Un título de bateo Esto se incluye Dentro de los Logros Alcanzados A lo largo De toda Su carrera Pienso yo Pienso yo Lo reitero Un jugador Jugador Muy bueno Ah un punto importante El pues va a Termina su carrera Ocupando el lugar Número treinta y tres En la lista De todos los tiempos Entre los mejores Robadores En el béisbol De las grandes ligas De manera que Para mí José Reyes Un jugador Muy bueno Muy bien Muy bien Ahí estaba la opinión De el señor Que tampoco Ha pasado Por la emisora A recoger el libro All Star Doors Con lo que indica Que a él no le interesa Ver ese libro El señor Franklin Núñez Bueno Vamos a escuchar ahora Al psicólogo De impacto deportivo Don Ángel Fernández Saludos amigos De impacto deportivo La carrera De José Reyes Para mí Muy buena En dieciséis años En grandes ligas Dio dos mil Ciento treinta y ocho Hits Trescientos ochenta y siete Dobles Ciento treinta y un Triple Ciento cuarenta y cinco Honrones Su promedio De por vida Dos ochenta y tres Setecientos Diecinueve Carreras empujadas Quinienta diecisiete Robos Y un OPS De siete sesenta y uno En siete mil Cinientos cincuenta y dos Apariciones al bate Fue líder en triple De la liga nacional En los años dos mil Cinco dos mil Seis y dos mil Ocho Líder en bases robadas En los años dos mil Cinco dos mil Seis y dos mil Seis y dos mil Seis y dos mil Campeón bate en la liga Nacional en el dos mil Once Cuatro juegos de estrella Un bate de plata Líder de todos los tiempos en el Equipo de los MET en bases robadas Y triple Sin duda una extraordinaria Carrera para mí José Reyes está rankeado como muy Buen jugador a nivel de grandes liga Para impacto deportivo Ángel Fernández Muy bien Muy bien Ahí estaba la opinión de don Ángel Fernández Que no ha ido a buscar el libro tampoco Pero recuerden que don Ángel Fernández está en aislamiento En ¿Cómo que se llama? Está recogido en su casa Pero él lo va a buscar pronto Vamos a escuchar ahora a Fran Aquino Fran Piñeiro Que tiene también una opinión Sobre la evaluación de la carrera de José Reyes Buenas tardes impacto deportivo Buenas tardes amigos oyentes De este lado Fran Piñeiro En el día de hoy Franklin y amigos Estaremos hablando de José Reyes En la tarde de ayer anunció su retiro del béisbol de las mayores Yo defino la carrera de José Reyes de la siguiente manera Primero Un buen bateador de contacto Segundo Un jugador con una increíble velocidad La cual fue su arma premium durante toda su carrera Y tercero Un jugador con una defensa aceptable Acompañada con un gran brazo de poder Miren José Reyes A inicio de su carrera Fue uno de los jugadores más excitantes Podía batear hits Podía robar bases Podía anotar carreras con suma facilidad Hay que destacar Que José Reyes compiló 190 o más hits Entre 2005 a 2008 Siendo 2008 La que alcanzara su cifra tope 204 Uniéndose A los dominicanos Tony Fernández Alex Rodríguez Miguel Tejada Y Janli Ramírez En cuanto a la base robada Que no es un secreto para nadie José Reyes fue un artista Del arte de robar bases Se robó 60 o más bases Entre oportunidades 60 en 2005 64 en 2006 Y su cifra tope en 2007 En 2008 Desplazando a Fran Taveras Quien se había robado 70 bases Para los piratas de Pexford En 1979 Hay que destacar que José Reyes Ganó un título de bateo Con 337 Algo resaltable Para un jugador Quien se desempeñaba Como campo corpo Hay que destacar Hay que destacar que José Reyes Terminó bateando su carrera Por encima de los 280 283 Y compiló 2138 hits Buenos argumentos Para un jugador Que vio mermar a su carrera A solo 16 años Por las lesiones Se robó 500 bases En lo que a mi respecta Y sin faltarle el respeto a ustedes Mi compañero Si José Reyes Fuese norteamericano Tuviera Serias consideraciones Para cuando se acerque Su candidatura Al salón de la fama De Cooperstown O si no Comparen Su carrera Con Jugadores que están ya adentro Y que fueron jugadores De la línea de José Reyes O sea que fueron Debateos de contacto Y de robar bases Y buena defensa Buenas tardes Bueno Gracias Frank No estoy totalmente De acuerdo contigo Tú sabes que por ejemplo Cuando hablábamos De Tony Fernández Tony Fernández Pegó más de 2000 hits En grandes ligas Y ganó 3, 4 guantes de oro Y quedó muy corto Casi nada En las votaciones Para el salón de la fama De Cooperstown O sea que yo no le veo Ninguna posibilidad A José Reyes De llegar al salón De la fama De Cooperstown Por eso creo que La conclusión del tema es Que José Reyes Fue un buen pelotero Un buen pelotero Que podrá decirle A sus amigos Que fue 4 veces Soldado en grandes ligas Líder de bateo Que se ilusió A nivel de pases robadas Que fue excitante Que en un momento Fue uno de los principales Torpederos del béisbol Esos son los buenos recuerdos Los buenos momentos Así que Hasta aquí el tema De la evaluación De la carrera De José Reyes Vamos a la pausa Y regresamos en breve Somos grandes Porque en situaciones difíciles Nunca perdemos Nunca perdemos la fe Nunca perdemos la esperanza Nunca perdemos el optimismo Nos hace grandes Nuestra capacidad De amar y sorprender De saber que contamos Con un hermano Donde sea Que se encuentre Otro dominicano Aunque lo separen océanos Y continentes Vamos a seguir adelante Más fuertes Más agradecidos Y mejores Este es el momento Donde los dominicanos Vamos a mostrar Por qué somos grandes Van Reservas El Banco de los Dominicanos ¿Cuál lotería usted juega? Bueno Yo no me doy engañar La única que se puede llamar Lotería de verdad Es la de la una de la tarde La lotería real Y no hay mana Lotería real La número uno Es a la una de la tarde No te confundas La única y original De verdad a verdad Lotería real Está pegada Las demás Son pendejada Bien amigos En el círculo de espera Viene lentamente El cajón de bateadores Franklin Mirabal Representando Impacto deportivo El lanzamiento Le tiró Tiene un strike En su cuenta Se prepara El lanzador Franklin Mirabal Una gran estampa En el home plate El lanzamiento Batazo profundo Amigos Profundo Se fue para la calle Mirabal Hay mucho más En Impacto deportivo Está lloviendo En Santo Domingo Está lloviendo En Santo Domingo Y tú escuchando Impacto deportivo Saludamos a Domingo Esteves En Tampa Florida El camionero de New Jersey Paquito Félix En New Jersey Reportando la sintonía Con Impacto deportivo Noelí Reyes Aridio Javier Abdón From Santo Domingo En Santiago En Santiago Paulino Pérez El hombre del boxeo Está en sintonía Con Impacto deportivo Por la Super 103.1 FM Desde Santiago Y golpeando Todo el Cibao Se van alejando Se hace falta una nevera La tenemos En L&R Comercial Sucursales En todas partes En la República Dominicana Recuerda que en L&R Comercial Todos califican Tiendas Anthony Con las mejores ropas Para hombres Caballeros Y niños Tiendas Anthony Recuerda que la suerte Está en la tarde Deja a ver Que hora es 12.40 A la una A la una El sorteo De lotería Lotería Real En la capital El mejor lugar Para apostar Para comer Para tomarte un trago Es Super Bets Estamos en la 27 de febrero Esquina Tiradentes Plaza Merengue Acuérdate que puedes ir Temprano en el día Hacer tus jugadas Cualquier tipo de deportes Te das un traguito Comes alguito Aire acondicionado Muchos monitores Los juegos de la tarde Puedes ver Unas cuantas entradas Porque en la noche Tenemos el toque de queda Un lugar chévere Super Bets Si estás en Puerto Plata Y tienes hambre Ahora mismo Ve al asadero Doña Pula Ay, 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 ay A Leña Pura Si estás en Santiago Tenemos tres restaurantes Allá Si vienes para la capital O de la capital Vas para Santiago Te paran en la cumbre Y ahí está Asadero Doña Pula Ay, esas carnes Me voy a poner Malo Y recuerda que para tu empresa Los motores de los mensajeros Tienen que ser super gato Pero además tenemos motores más modernos Más espectaculares Para complacer todos los gustos Cuando se habla de motores en la República Dominicana Hablamos de motores super gato Plataforma Miki No hay duda de que José Reyes Fue un pelotero Víctor Jugador y cantante Ustedes saben que Él no juega Desde el 2018 Aunque ahora se ha generado Su retiro oficial Nuestro compañero Omar Guzmán Quien reside en los Estados Unidos Conversó con él Luego de De sus últimos días Como pelotero Y hubo algunas cosas Que le comentó Que no pierden vigencia Y que yo quiero recordarlas ahora Vamos a ver Adelante Miki Nos acompaña el dominicano José Reyes De los metros de Nueva York Somos agradecidos con Dios Y bendecidos Por todo lo que Dios me ha dado Al final Yo eché mi familia hacia adelante Mi papá me dio todo Y mi mamá Cuando no tenían nada Entonces yo no me puedo quejar Mucha gente Dice que sí Que ya Que él está explotado Pero mi gente Pues son 15 años Dando tabla ¿Cuántos tigres Están en 15 años Dando tabla Y de todo ¿Cuántos? 15 años Dando tabla en grande liga Son pocos Son 15 años Al final No me quieran pedir Que yo me robe 60 bases otra vez Ya esos tiempos Pasaron O sea Ni los jóvenes De ahora mismo Se están robando 60 bases Y están dando 20 triples No me lo pidan a mí Ay que yo quiero ver José Reyes de antes Pero y cómo No hay forma Los jóvenes de ahora No lo están haciendo Entonces ustedes me lo están pidiendo a mí No hay forma Mucha gente Que la música Que música de qué Es un hobby Igual que todo el mundo Tiene su hobby El cuerpo El cuerpo mío me dice Sí que yo puedo seguir jugando Pero si no me dan trabajo ¿Qué hago? Dígame ¿Me mato? No, no, no O sea Mi gente ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a disfrutar Mi familia Las niñas mías Están creciendo Hashtag José Reyes ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero jugar en Dominicana No solamente para que los fanáticos de República Dominicana en general me vean jugando Si no yo le debo eso a la gente de Palmar Arriba de donde yo soy Hace 14 años que yo no juego en Dominicana Yo le debo eso a la gente de mi campo Ok Que tienen pila de años que no me ven jugar Pelota O sea En RD No, no De ahí, ahí Manito De ahí Exactamente Yo no he cerrado De que todo el mundo Ay, que hablando Ah, no Ahora sí quiere jugar Mi gente No es porque yo quiero jugar Ni por lo otro Ya yo lo dije Al final Soy aguilucho De corazón Gracias No Gracias a los gigantes Que me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad Pero mi corazón siempre ha sido aguilucho Dí que Ah, no Dí que Ahora él quiere jugar Porque está explotado No Que yo está explotado Es que yo lo dije eso Desde el principio Yo quiero jugar Para que la gente de mi campo No solamente de mi campo De Palmar Arriba Sino la gente dominicana Tenga el placer de verme jugar Al final Usted no quiere disfrutarse El José Reyes Que usted ve en el clásico mundial Ajá Nada va a cambiar Mi gente Nada Yo voy a Dominicana a jugar Y es lo mismo La armonía La energía El positivismo Y el liderazgo Quiero decir La misma vuelta Nada va a cambiar Lo que usted ve aquí Eso mismo Lo que usted va a ver siempre Vamos a revisar los 15 años Más de dos Un promedio por encima De dos ochenta Lo único que yo puedo decir Agradecido con Dios Gracias a Dios Porque me dio el talento Sí Ay Trabajé duro Ay Nunca me quité Mi gente Fe Sacrificio Y esfuerzo Pilas de lesiones Pilas de tos Altas Y bajas Todo el mundo sabe Que lo que conmigo Verla Pues nunca me quité Cuando usted tiene su sueño Dele para adelante Que nadie le diga lo contrario Al final Que antes me veían a mí En mi loma ¿Comiendo loma? Bueno, tú sabes que de los haters Se alimenta el corazón No, los haters No, a mí no me interesa Los haters Si no yo trato de ser Influencia Para esas personas Que vienen de de abajo Porque esos son Los ¿Cómo te explico, G? O sea, mira Este momento me ha gustado Ha sido bien impresionante Pero, pero, pero Pero supe Tú no me puedes cortar Nada de esta entrevista No, sale igualito Trudo Hasta los errores Al final Pero es que no hay una cosa Peor que Todo el que pueda hablar Algo negativo de mí Es porque no ha logrado Nada en su vida Al final Una gente exitosa Y que reconozca El esfuerzo Y el trabajo No solamente yo Sino todos los muchachos Que han jugado Grande Liga O que son profesionales En la pelota Tienen que reconocer Que uno se ha esforzado De una manera u otra Entonces yo no puedo Yo me quillo Porque a veces Hay gente Y que No, es que me quillo Yo me curo Al final Y que mis redes sociales Integral Ay, que todo De pelota y de todo Pero Yo le digo Dime hermanito A lo tú La melaza te ha explotado ¿Qué? Que te ha explotado ¿Cómo fue? 15 años en Grande Liga Manito 15 Uuuh Uuuuh Alo tú Dura 15 Como yo Entiende Normal Eso es real Eso es real Todo El que habla Disparate En las redes sociales Es una gente Que no es feliz Hola No Manito Yo no puedo Ir a una red social Hablar Disparate De una gente No puedo Porque yo soy feliz Al final Y yo soy feliz ¿Me entiende? Todos somos felices ¿Me entiende? La única gente Que habla disparate En las redes sociales No son felices Nada más tienen tiempo Para hablar disparate En las redes sociales Hagan algo con su vida Mi gente Busquen un trabajo Hay muchas vueltas Hay muchas vueltas Ya sé Busquen un trabajo La zona franca está ahí En Palmar Arriba Tabaco Vallen Echen día No hablen tanto disparate En las redes Al final de la jornada Y si uno le da un boche Ah no Yo no soy humilde Un arrogante No, yo no soy humilde No, no Yo le doy boche No, no Si Si usted va a hablar disparate En mis redes Hable en las redes De otra gente De mí Pero no en la mía Porque la mía es mía Y yo no tolero eso ¿Y quién ha hablado disparate En las redes? No, porque hablo de gente Al final Porque yo ¿Me entiende? Y todo el que habla disparate Yo lo bloqueo Porque al final Si usted habló disparate de mí Mañana usted no va a hablar bien de mí Ok Entonces usted es fake O sea, doble cara Odiador ¿Di qué? Odiador Oye, hoy hablé mal Pero mañana voy a hablar bien Doble cara Usted no tiene identidad Así que ruede en salsa de champiñones O sea, yo finalmente Mira, oye Yo sé que a ti te gusta eso de la música Han hablado del tema de los desbojos y vainas Pero yo creo que nosotros podemos ser exitosos En tu era post Grandes Ligas Grabando un par de bachaticas ¿Tú no crees? No Tu bachatero favorito Mami Al final no Porque yo soy fanático de la música en general Manito ¿Me entiendes? No Dice que sí La bachata yo la escucho Y de todo Fanático de Raulín Antoni Santos Frank Reyes Ok Sí, Zacaria Ferreira Sí, yo soy fanático de esa gente Pero en realidad Yo soy fanático del hip hop Ok Me gusta el hip hop El dembow me lo vacilo Igual Sí, me lo vacilo Normal ¿El pana? ¿Cómo se llama? ¿El pana este de Versace? ¿Cómo se dice? ¿El que grabó? ¿Qué es lo que? ¿El tipo debería? El KBC ni mío personal ¿El tipo debería llevar? Mi saludo No, él está bacano Él está bien Está bien Alfa mío Bien ¿Y su gesto no? Mío, personal El sujeto El sujeto No bulto Digo la cena Vamos Un punto Déjame poner un punto claro Rapidito Ok, ok Vamos, vamos Dije yo Yo iba a decir Que para terminar Mi revista La que la termina eres tú Ok Mucha gente Dicen 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 Que la música De la pelota Dejen de estar hablando Disparate Usted no Usted trabaja en la zona ¿Verdad? Y usted Los fines de semana Usted va a jugar dominó Dicen Mi hobby es dominó La música es mi hobby Respeten eso Al final de la jornada La música es mi hobby Usted juega golf Usted pesca Usted le gusta la playa Usted le gusta la piscina A mí no me gusta nada de eso Ok La música es la vuelta A mí me gusta la música Yo tengo mi estudio en mi casa Si yo no le hago daño a nadie Y con mi música Yo transmito un Un mensaje Positivo Para la juventud Así que Ponlo así mismito Dejen de estar hablando disparate Al final de la jornada Que lo que yo hago Lo hago de corazón Y por esa juventud Que me siguen Nada mi gente Bendiciones A toda esa fanaticada No solamente dominicano Sino Los latinos del mundo Gracias por el apoyo No solamente a mí Sino a todos los latinos Que representa Su bandera Se le quiere de gratis Se lo dice este servidor José Reyes A.K.A. La Melaza Abrazo Sigan apoyando A este servidor Somos vibra Positiva Nunca negativa Béisbol El baloncesto El boxeo El fútbol Los deportes de velocidad Lo mejor De todos los deportes Se vive aquí En Inglaterra